Reportero 24 HD, noticias del partido de la Matanza, actualizadas las 24 horas. Lo primero es poder escuchar a la gente, me da la sensación que días como hoy es donde más se nota lo que nos falta en el conurbano y lo que tenemos que traer en materia de servicios, en materia de seguridad. Creo que lo más importante que tenemos que hacer es transmitirle a la gente confianza. El 11 de diciembre empieza un nuevo país, un país seguro. En Ramos y en Matanza viven con miedo. La inseguridad se ha adueñado de las calles, pero sobre todo del espíritu de la gente. Y creo que viene el tiempo en el que con firmeza y sobre todo con cambio en las leyes podamos darle tranquilidad a la gente y devolverle la paz y el orden. Nosotros tenemos un espíritu muy abierto. Creemos que la Argentina que viene es la Argentina de la unidad, la Argentina del abrazo. Creemos que la Argentina que viene es la Argentina donde todos no solamente podamos terminar este ciclo y derrotar al kirchnerismo, sino empezar una etapa de crecimiento, de desarrollo, de progreso, de lucha de verdad contra la pobreza, de lucha de verdad contra la inseguridad. Y eso nos necesita a todos unidos. Lo más importante es que la gente se sienta parte y protagonista de la construcción del futuro. Sergio, se siente, se siente, se siente, se siente, se siente. Ni la lluvia te para. No, nada. Bienvenido de vuelta a La Matanza. Muchas gracias. Te quiero, es el hijo de un gran compañero. Sí, claro. ¿Cómo lo recibió la gente de Ramón Mejía? Ah, el hijo de Saracho. Sí, el hijo de Saracho. Hola. Eduardo. ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. ¿Y cómo la llevamos? Muy bien, muy bien. Sí, fuerza. Muy bien, muy bien. Muy bien, cuidate. No, a vos. ¿Cómo lo recibió la gente de Ramón Mejía? Muy bien, la verdad muy cariñosa, muy... muy además elocuente respecto de los problemas que tiene y la confianza que tiene en que los podamos resolver. No, Francisco de Narvaez, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Con eso estar acá en Ramos acompañándolo a Lenisma y a los futuros presidentes. ¡Ni la confianza! ¡Dale! ¡Nos he buscado! ¡Nos he buscado! ¡Nos he buscado! ¡Nos he buscado! Compañero, abrime un poquito así, camina. Yo tengo un narcotraficante, es la niña delante de mi casa y quiero que me lo saquen. Mi papá es titular de la mitad de las casas delante y no lo puede desalojar. Ya nos robó a mi papá el televisor y aún así haciendo la denuncia no lo sacan de adelante. Y cuando sea presidente, él va a ser todo. Yo lo miro desde que conocí Tigre cómo avanzó y no sabía qué era él. Masa va a ganar con el voto femenino, chicas, con el voto... No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!